Si Mike Trout decidiera retirarse al final de la temporada 2024, ¿lo considerarías un jugador del salón de la fama? Vamos a analizarlo. Hace dos días tendríamos el regreso de Mike Trout de la lista de lesionados, en un partido de rehabilitación en AAA. Trout estaba programado para jugar cinco entradas en el centerfield el martes, estaría como DH el miércoles y probablemente jugaría en el centerfield otra vez el jueves. Todo esto antes de que se reintegrara al equipo de las grandes ligas. Sin embargo, en su primer partido de rehabilitación, después de completar dos entradas, sería sacado del partido por molestias en su rodilla nuevamente. Hay que recordar que empezando la temporada 2024, se tuvo que someter a una cirugía para reparar los meniscos de la rodilla izquierda. Trout quedaría fuera de la alineación del equipo de AAA Saddley el miércoles y viajaría al sur de California para ser evaluado tras sentir molestias en la rodilla operada. Nuevamente vemos a Mike Trout en otra temporada plagada de lesiones. Desde la temporada 2017, Trout pasa a la lista de lesionados como mínimo una vez por temporada. Se limitó a 36 juegos en el 2021, debido a una distensión en la pantorrilla. 119 partidos en el 2022 por una lesión en la espalda, 82 partidos en el 2023 por una fractura y en lo que va del 2024, solo 29 partidos por una operación de rodilla. Podría estar acercándose el final de la carrera de Mike Trout. Hemos visto jugadores como Prince Fielder o Stephen Stroud, el más reciente, tener que retirarse por problemas físicos a pesar de que todavía le quedan años de contrato. Mike Trout en lo que va de su carrera tiene 299 promedio de bateo, 378 cuadrangulares, 954 carreras impulsadas, 1,123 carreras anotadas, 212 bases robadas, 1,648 imparables, 410 de OVP, 581 de Slugging, 991 de OPS y cuenta con un guarde 86.1. Ganador del novato del año, 3 premios MVP y 9 bates de plata. Pero como fanático del béisbol, espero con ansias el regreso de Mike Trout y poder ver el final de su carrera saludable, porque si no veríamos uno de los finales de carrera más amargos de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!